¡Suscríbete al canal! Vamos con la campaña de Jake, nos quedaría por último la campaña de Eidah. Podemos elegir jugar con Jake o con Sherry, como tenemos los dos personajes. Vamos a centrarnos en Jake, porque es el personaje protagonista de esta campaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Entre tú y yo, tendríamos que haber venido más pasta. Mucha más. Esto no estaba en el contrato. Pero estoy dispuesto a negociar. ¿Te has inyectado la dosis? Sí. Si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Aunque no lo recomiendo. No hay duda. Tienes los anticuerpos. Muchas gracias. ¿Espera, qué? Tú podrías ser la clara para salvar el mundo, Jake Bullock. Primero me salvaré. Primero me salvaré. ¿Buscas algo? Solo el equilibrio. Estoy bien. Sé ridículo. Bien por ti. Pero no es el momento. ¿Vienes? Te sigo. Esas cosas de ahí eran ya bombas. Son las bows que utilizan los insurgentes. Eso explica por qué esto está plagado de tropas. Tenemos que salir del país sin llamar la atención de los bandos. Vamos a revisar un poco el inventario. Cuerpo a cuerpo. Y la pistola 9 o 9. Era la misma que llevaba Chris. Como veis, la interfaz también ha cambiado. Bueno, cambió ya de por sí la campaña de Chris. La de Jake también es diferente. Vamos a explorar por aquí. Solo llevamos 15 disparos de la pistola. Por cierto, Jake, hijo de Albert Wesker. Menudo descubrimiento. Tiene los anticuerpos. Es decir, él puede chutarse el virus. Disfrutar de sus ventajas. Sin sufrir nada. Ni transformaciones ni nada. Así de a gusto. Bueno, aquí se está liando un tiroteo. Que es muy señor nuestro. Nosotros vamos a nuestro rollo. Como buen mercenario que es Jake. Eso es. Por cierto, aquí tenéis a Serby. Ya crecidita, ¿eh? Después de lo de Raccoon City. Muy crecidita, ¿eh? La vimos en Resident Evil 2. Bueno, sí. Y Resident Evil 2 Remake también, ¿eh? Una campaña un poco diferente. Esta de Jake y Serby. Nos va a recordar en muchos momentos a Resident Evil 3 Nemesis. Ya veréis por qué. A ver, aquí hay algo interesante por coger. No, ¿no? No, no. Está fuerte tampoco. Mira que... Tienes palomitas. No te quedes ahí. No tenemos tiempo. A ver. Eso es. Toma. Eso es. ¿Hacéis algo de munición? Nada, nada, nada. A verse. ¿Ey? ¿Hay otro por aquí disparando? Ah, no. Pero vale, vale. Vamos, vámonos. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Puedo saltar? No, por ahí no puedo pasar. A ver. Espérate. Vale. Necesitaba que se activara este evento. Pues ya lo ves. Buscaremos tu aventura. Debo sacarte de aquí. ¡Casco! Vale. Pues ya. No le he visto venir, ¿eh? Vamos por aquí. Bueno, ¿y ese dónde va? Mira, munición para pistola. Estupendo. Vale. Una puerta. ¿No? Por allí. No se diga. No se diga bien. A ver. ¿O no? ¿No le hago nada? La madre del cordero, tío. Es invencible, ¿eh? Bueno, está claro que hay que pasar de él, ¿eh? Sí, señor. Muchas gracias. Venga. ¡Recibido! Vale, lo primero es lo primero. Quiero doscientos mil ya y otros doscientos cuando esto acabe. Y las bows van a parte. Serán mil pavos cada una. No he venido a contratarte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre. ¿Eres de la Cruz Roja? No, escucha. Esas cosas que nos atacaron han estado expuestas a un nuevo virus, llamado virus C. Ajá. De la misma cepa de la que acabas de inyectarte. No te ha afectado porque tienes los anticuerpos. Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista y necesitamos una vacuna ya mismo. ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre. 50 millones. ¿Qué? En efectivo. No es negociable. Y por medio litro. Qué tío, macho. Qué mercenario, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Mira. Platita verde. Una. Vale. Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Está Serri. ¿Qué tendrá aquí Serri? ¿18 o 20 añitos? Cuando la conocimos en Raccoon City. Tenía 12, ¿no? Paso a tiros. Así es. Ya no hay elección. Vale. Que tal, sí. Toma, le hacemos un tío. Ahora ese. Bien. Vale. Continuemos. Ey, ahí pillaba algo. Ese va a ir para el fondo del abismo, del barranco. No. No quiero. Vale. Genocidio, llavo. ¿Dónde está? Ajá. Quieto. A ver. No veo. ¿Dónde está? Vale. Muy bien. Estos llavos son, de momento, bastante débiles. Buena señora. Mira. Mira. Chube. A ver, a ver. Serri. Vamos. Vale. Por ahí no puedo ir. Vale. Tengo que dar la vuelta yo. Vale. Algo se me ha pasado. Vamos a ver. Ajá. Yo tengo que subir por aquí. Vale. A ver. Venga. Venga, apunta la virilla. Cuidado que esto se cae. Mira dónde hay un medallón. A ver. Sube. Venga. Genial. Menos mal que tengo esa ricerca. De todas formas. No lo sabes tú bien. La última vez que supe de mis clientes tenían un tanque a los demás. No lo sabes tú bien. 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 Vamos. Mira cómo sirva el Ollabo, eh. Venga. Uh. Sin munición. Quieto, quieto, quieto. Atáquale. Tú que tienes munición. Vamos, disparale. Claro, al final te coge. Ja. Lleva una porra eléctrica, Seppri, ¿no? Vale. Esto es un munición, chavales. Os suena de algo esto, ¿verdad? Ahí no puedo hacer nada. Perfecto. Ahora sí. Genial. No soy uno de esos engendros topados, imbéciles. Ya, pero como va vestido como ellos, me están confundidos, macho. Lleva, arriba. A ver, cuidadito con ese que tiene un lanzacohetes, ¿eh? A ver. Sí, no podíamos subir. Genial, una torreta. Y ahora luchamos o huimos. Bueno, mejor huir. No tengo munición. Son demasiados. Yo voto por huir. Venga, 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 por aquí. Recibido. Vale, ¿hacia dónde? ¡Puérdame! 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 ¡Vamos! ¡Perdemos el tiempo! ¡Y que lo digas! ¡Corre! ¡Gracias por avisar! ¡Venga! ¡Venga! ¡A correr! ¡Vamos a ver que esta mala bestia! ¡El Ustanak! ¡Es muy fuerte! ¡Ya lo ves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal zumbando, Jake! ¡Sal zumbando! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Bueno! ¡Te rastrea a ti! ¡Ah! ¡Sin munición, no? ¡Sí! ¡Mira! ¡Por fin! Bueno, 10 balas son 10 balas A ver, por aquí había una planta ¡Venga! ¡Sube! Realmente voy a echar un vistazo por aquí A ver, parece que ahora la cosa está tranquila Con nuestro amigo Ustanak Vale Aquí no había nada más Y aquí no está el nuestro amigo Bueno, ya os digo que va a ser un constante Un constante agobio con ese bicharraco Que nos va a estar persiguiendo Durante prácticamente toda la historia de Jake, eh La mala bestia esa Ya visteis que en un punto de la campaña de Leon Se cruzaba Jake En el camino de Leon Y nuestro amigo ahí estaba Fiela Y puntual a su cita ¿Cómo morder? Tres Vale, de momento la guardo Vale, vamos por aquí Venga, se arribe Si, puerta de salida Este sitio parece que vaya a derrumbarse Pediría una inspección de urbanismo Vale, a ver si hay más cajas para... Mira, 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 mira Maletín, maletín Bien, bien, bien Bien Eh... Dos granas cegadoras Y una bomba con control remoto Vale Venga Punto de control Vale 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 Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que estos capullos no tienen nada mejor que hacer Ala De puñetas De puñetas Venga Ya tenemos 34 balas Ya es otra cosa Ya es otra cosa A ver 23 23 Vamos a explorar por aquí A ver que vemos Yo vine por ahí Eh Ahí hay un hueco Eso dónde va A ver Oigo a Yabo por ahí Pero vamos Vale Nada por ahí Si, si, si los oigo Bueno Vamos a aquella puerta de allí Eh, eh, eh Aquí hay un arma No, un arma no Aquí lo que es caja Ahora voy a poner esa arma No se me va a escapar No os preocupéis ¿Dónde? ¿Al otro lado? O sea Tengo que subir arriba Vamos Debe ser por aquí, ¿no? No, 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 no Tarda la vuelta demasiado pronto Por aquí A ver con qué sorpresa nos encontramos ¡Hombre! Un Yabo Toma Bien Elephant Killer Dios Asesina de elefantes Es una Magnum, eh No se va a ir Muy bien Muy bien Elephant Killer Uff, el nombre de asusta Asesina de elefantes Vale Voy a saquear viento esta almacén Porque aquí hay bastante Agilidad para coger Eh Porrazo que se ha llevado Vale, de abajo me he dejado Punto de habilidad Bueno, no hay nada del otro mundo tampoco A ver Bueno, pues yo creo que prácticamente lo tengo Más o menos todo cacheado, ¿no? Vamos a la puerta esa Los puntos de habilidad estaban aquí Bien, cogidos Venga, échame una mano, se ríe No podía ser tan fácil Jejejeje La mala bestia esta Cuidadito con acercarnos a él, eh Que es muy peligroso No creo que esté dispuesto a dejarnos marchar Pues habrá que convencerlo, ¿no? Venga Toma Vamos a ir explotando Pasando de los Yabo Pero pasando de ellos completamente Vamos a traer aquí a la mala bestia esta Que está por ahí, ya lo veis Lo bueno es que él también atacará a los Yabo Vale Uf, madre mía, este viene derrumbando paredes Como si fuera un excavador Exactamente lo mismo Hay que atraerle a la zona donde haya barriles ¿Quién es? ¿Verdad? No estoy seguro, eh A ver Los Yabo ya digo que me importan bastante poco A ver Lo importante es que no nos encierre, eh Eso es importantísimo Y aquí estamos encerrados Genial Si ve que no entra directamente derrumba la pared Mala bestia, tío Venga Aquí tenemos un barrilito Aguante, Jake Cuando venga nuestro amigo Vale, genial Cuidado con los Yabo Vamos Vamos, acércate ¡No te vas a llevar a Jake! Vamos, acércate ¿Por qué? Mira el condenado Como sabe que no se acerca, eh Es que están estos idiotas por aquí ¿Vienes? Madre mía Madre mía, tiene una garra que la lanza y todo Este... Yo creo que es algo listo, eh Es algo listo No es una mala bestia sin cerebro Es algo listo Vamos a dejarle que ataque a él a los Yabo Venga Ven para acá Ven para acá, sin vergüenza Venga, sacate un poquito más, un poquito más Eso es Ese sí lo ha dado Vámonos Me lo voy a llevar para arriba Escaladas para arriba Venga, vete para arriba, vamos a jugar acá Que aquí hay varios barriles Viene Viene, viene, viene Sube, 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 sube Vamos Sube Sube, Golfo Apártate, Sherry Espero que no te hayas olvidado de mis 50 millones Lo hablaré con mi jefe Si es que salimos vivos de este Vale, por aquí Viene la mala bestia, 18 metros Ey, ¿qué haces? No me la líes ¿Qué te pasa, eh, cabrón? ¿Ya no eres tan valiente? Exactamente Tú, apártate y no te metas en jaranas Que aquí esto ni pinta ni baila Claro, sí que es una mala bestia, tío ¡Voy para allá! Joder, me ha quitado toda la vida de un golpe, chaval Bueno, tenía cuatro, creo Apartaos, pintamonas Una caída aquí liada O sea, lo tengo que hacer aquí A ver, tengo una bomba, una granada de luz Esto por lo menos me va a hacer ganar algo de tiempo Métete Eso es Bien Vale, viene, viene, viene la mala bestia Lo tengo que traer para acá Lo que pasa es que a ver cómo se la hago ¿Ahí puedo subir? No ¿Dónde está? Viene, viene ¡Ahora! Perfecto Bien, 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 bien Se la estamos haciendo Falta el medio, pintamonas No quiero gastar la mano Porque todavía hay más barriles por ahí explosivos Y las balas son muy preciadas en este juego, eh Va a ser un juego enfocado a la 100 Vamos a traerle para acá El Vendrite tirará esto abajo Pero bueno Vale, ¿Dónde está? 20 metros A ver 100 metros ¿Va a dar la vuelta? Genial Férjate 17 ¿Qué está haciendo? Avanza, avanza, avanza Me acaso un poco más Adiós Te necesito ¿Cómo me ha cogido, tío? Uf Para que prendas, hijo de perra Esta misión se pone cada vez más difícil Pero al menos estás a salvo Cuidado con esa mala bestia del ustanak Que ya habéis visto que a través de las paredes lanza la garra y te coge, eh Menos mal que esta va a ser de cerca, eh Bueno, a ver, tengo 800.000 plantas, aquí hay que mezclar ya Esas Hace tres años pensé que iba a morir en las selvas de América del Sur El enemigo nos rodeó Para cuando lo vi perdí a todo mi equipo Y perdí en mi arma con el sacrificio Se me acercó uno con un cuchillo Pensaría que no valía la pena gastar una bala ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque morir a cuchilladas es la peor muerte que hay Es una cabronada Los mercenarios como yo No elegimos como morir Así es como funciona Bueno, es lo que aceptaste al elegir esa profesión Morir por dinero es una cosa, es mi elección Pero morir por nada, eso no va conmigo Así que, ¿me vas a contar qué era esa condenada mole inmensa y por qué intentaba matarme? Esa cosa es igual que los llavó Un arma bio-orgánica creada mediante el virus C Lo utiliza una organización terrorista llamada Neo Umbrella No me suenan Salen estudiados a los cuerpos de tu sangre Y les da igual si estás vivo o muerto Me iba mejor como mercenario No pienso dejar que te pase nada El mundo te necesita Que alivio A mi, solo a mi sangre Bueno, pues por mi estupendo Siempre que alguien afloje la pasta La pasta, la pasta A ver... Aquí la cosa está en... en cuanto es No voy a estar... No voy a estar... No... ¡No! 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 Perfecto Vale...eh... punto de la habilidad Venga, Sheri, ayúdame con esto ¿Qué pasa? ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti. Chris, es un insurgente muy buscado. Sí, es un mercenario, pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central a equipo Alpha. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la actillería antiaérea. Elimínenla. Equipo Alpha, recibido. ¿Qué? Registramos un objetivo grande en el radar. Se dirige hacia ti. No hablaremos luego. Ahora tienes que ponerte a cubierto. Ya sabes cómo va esto, ¿verdad? Esto lo formamos con Chris ya. Nosotros nos encargamos de ellas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cajitas o algo interesante para coger? Sí, mira. Una bomba a control remoto. Me gusta la bomba a control remoto. Abajo. Tenéis que ir a un lugar seguro. No te preocupes por mí. Puedo arreglarmela si tú necesitas ayuda. Y ahí ni te muevas. Quebro de cinturas. No, quebro de cinturas no. Suples. Toma. Venga, venga. Coloca ahí. Ah, bueno, si hay notas ahí. Fuera. Coloca cargas. Coloca cargas. Gracias por meterme voluntario para esto. ¿Dónde vas tú? vale a ver uff, que golpe me ha dado, tío vamos, Harry me han chufado de lleno, tío tranquilo, tranquilo no pueden morir, eh, los anticuerpos o los anticuerpos a ver vamos, sube, hombre nos echamos una y otra vale, dónde está la mala bestia vamos a avanzar por aquí, ya que tenemos un escenario grande y abierto a ver si por aquí hubiera cosita para coger parece que no me coloco las cargas voy, voy, voy con esa, voy, roncando me quedas sin munición de pistola, ¿sabes? suerte aquí hay y una granada mira, hay puntos ahí también cuando va, es tanto condenado ¡Ay! Ahora Venga, vamos ¡Solo necesito un poco más! ¡Vamos! ¡Uh! Está diletando, ¿eh? Ha caído Ahora vemos la Elephant Killer Vale, venga Voy a ponerlas una de las corretas Eso es Y me llevo eso Muy bien Por aquí hay más caderas A ver qué encontramos aquí arriba A ver si hay sorpresas o no hay sorpresas Mira Si hay aquí un Venda ¡Hala! ¡Qué puñetas! Cargate de él, Sherry ¿Puedo coger esto? Sí Vamos a ver ¡Hala! Ese ya No va a tocar más las narices ¿Eh? Cuidado, Sherry Vale, no le puedo disparar Porque no gira más la torreta ¡Atácale! Pero vale Eso es Vamos a ver si puedo A ver ¿Tú dónde vas? Abajo Estoy colocando cargas En las baterías antiaéreas Me llevará un rato ¡Dame unos minutos! Solo necesito un poco más Venga Estaba ahí en la zona central Vamos, vamos Subimos, subimos, subimos Está arriba, vale, vale Hay que cubrirle mientras coloca las cargas Vale, está aquí Chris De todas formas Fuera Batador Bien Venga No me dejan ir grabando con él Venga, coloca las cargas Eh Cargas colocadas ¡Atrás todos! Eso es ¡Joder, me dan! Es la que se nos escapó En el dos de corazones Alfa, preparaos para el combate A ver Hola ¿Qué necesito ya? Venga ¿Por dónde puedo bajar? Por la escalera Solo queda uno Todo el mundo al pasadizo subterráneo El pasadizo subterráneo era por aquí ¿Por qué vas tú? ¿Por qué vas tú? Se nos ha ido subterráneo Aquí Vale Mira, otra caja Hay cajas Hay bastantes cajas Bien Están dando muchos puntos Y poco, poco Pocas munición, eh Y a ver Vamos por aquí Más puntos Por ahí no puedo pasar Hasta que no sabrá eso Demos la vuelta Por aquí Uh, munición para Magmo Estupendo Sube, Jake A ver A ver, ahora nos encontramos Bueno, la Bobo está aquí Genial Eh No Allí Joder Por ahí estaba yo Y pararlo una barbaridad Joder Pues no se va a volver No estoy poniendo pino Vamos a movernos Por aquí Por aquí Eso es Voy a bajar Abajo Venga Coloca carcas Venga Venga Ahí hay un pintamono De eso ¿Dónde demonios has salido tú? A ver si puedo subir Me da tiempo Venga 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 Vale Ese de la torreta Me la está liendo Pero bien Necesito que distraigan a esa Bob No puedo terminar con esa Bob Rondando Pero es que Es que me está apuntando Hasta el apuntador La virgen Un francotirador allí Súbete ahí Súbete Hay que limpiar esto Vamos a distraerlo No pero salta Salta Eso Aquí un francotirador Si te da falta A ver Joder Es que Eso es Bien No sé dónde está La mala bestia Está por ahí Vale Acabó no lo preocupa Acabó con más Los francotiradores Como ese Golf de ahí Apunten a bajar De los expuestos No van a distraerlo El piloto tiene las coordenadas Muchas gracias por tu ayuda Eh Eh ¿Nos conocemos? Todos los militares Me parecéis iguales Lo siento ¿Quién se cree que es? Olvídalo Buen viaje Sí Pero hay algo que considerar El señor Muller Pide una compensación Por su cooperación 50 millones de dólares Sí Sí Ya Entiendo Sí Lo haré saber ¿Y? ¿Hay trato? Sí Hay trato Qué fácil Por cierto Ese tipo de antes Con el que también Te llevas ¿Te refieres a Chris? Ese mismo ¿Qué pasa con él? No olvídalo Bueno amigos Nos acaba de hacer un guardado ¿Qué ha sido eso? Creo que vamos a tener Algo que me ha sentado mal Aquí viene otra vez Bueno Antes de nada Vamos a despedir el capítulo En este momento En este punto Voy a pausar Porque yo voy a seguir grabando Seguiremos en este punto El próximo día Se nos va a complicar la cosa En el helicóptero Se nos va a complicar la cosa Bueno Hasta aquí el primer capítulo De la campaña de Jake Si sigo Es que se nos va a ir el vídeo de ahora Y no quiero Por mi parte nada más Mándaros un saludo Ya sabéis Próximo día Próximo capítulo De Resident Evil 6 Campaña de Jake Gracias Por echar unos minutillos Bien o beneficios Os mando un saludo Cuidado mucho